Momentos en que no se puso a ti, quien se me ha esperado, quien se me ha enseñado, ya no la sé, que mi mamá quería para que se me guste. Aunque mis ojos son estrellas, y se dan a ella que todos mis atributos son cercanos para él. Que si fueran los platitos, que si fueran los artistas, que yo sé, que yo soy monadita, y hasta un cambio de garganta. Quiero que tu sepas, que tu no eres para mi, que tu no eres para mi, que tu no eres para mi, que su fe extra da la gente. Aunque mis ojos sonнизadas, y se dan a ella que yo tenga, y serás para sentir por así. Como tú se vuelvan a encuentro para, que la gente sepa, que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. que es el supervelo, que es lo que dice, no es tu rata, me muevo, un patinete, me muevo, un patinete, mi corazón no va a tomar tanto. ¡Oh! Yo me somete la luna, que yo soy como mi luna, que está en una doncella, que es el supervelo, es el supervelo, que es el supervelo, que es el supervelo, yo me petró, que es el supervelo, que es el supervelo, que es el supervelo, que es el supervelo, mi cuerpo para ti, que yo que te sepa que yo no soy para ti, que yo no soy para ti. Siempre tú te me gustas, porque si te me ocurra, está de nuevo, 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 está de nuevo. Es tan comercio, que no me comería, que la vida es unión, y siempre yo, tratando de dejar de tu día ya llegó, tu día ya llegó. Quiero que te sepa que tú vuelves para mí, que tú no eres para mí, y siempre tú sepa que no 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 sepa que no